Estimados graduados distinguidos, es para mí un honor poder tenerles aquí esta noche junto a sus familiares y amigos para celebrar el éxito de sus estudios universitarios que han culminado con las mejores calificaciones. En la Universidad Francisco Marroquín nos hemos empeñado en ofrecerles una educación de calidad y ustedes han aprovechado la ocasión para sacarle el máximo partido. Están, por tanto, preparados y en las condiciones más adecuadas para enfrentar a los retos profesionales que tendrán que afrontar a partir de ahora. Es posible, sin embargo, que muchos de ustedes tengan ciertas dudas sobre ese futuro y sobre las necesidades tecnológicas con que encararlo. Tales necesidades se resumen en nombre que no parece complicado. Se trata de la inteligencia artificial. Acabo de decirles que desde Lamarro les hemos preparado de la forma más adecuada para encarar el futuro, pero ustedes pueden preguntarse hasta qué punto toda la innovación vinculada con la inteligencia artificial va a superar rápidamente su formación adquirida aquí en la Francisco Marroquín. Es precisamente aquí, en Lamarro, donde les hemos ofrecido los útiles apropiados para enfrentar a ese reto tecnológico. ¿A qué útiles me estoy refiriendo? A nuestros principios. Permítanme que les explique por qué. La inteligencia artificial ha llegado para mejorar nuestra capacidad de acceso al conocimiento. Se trata de un poderoso recurso para hacernos ganar tiempo en muchos procesos repetitivos, que nos permitirá avanzar en el desarrollo de otros procesos más eficientes, al facilitarnos la forma de resolver muchos problemas prácticos. Habrá quien incluso piense que gracias a la inteligencia artificial, buena parte del trabajo humano será innecesario, por no decir que hasta los humanos mismos pueden llegar a ser innecesarios. Quizás solamente lleguen a salir adelante las personas tecnológicamente mejor preparadas, pero no cometamos el error de creer en profecías tan apocalípticas como erróneas. Hasta que en el siglo XV se popularizó la imprenta para poder contar con un segundo ejemplar de un libro, un copista debería pasar meses copiando el original. Creada la imprenta, en cuestión de días un libro original podía convertirse en cientos de ejemplares. ¿Saben qué dijeron entonces los catastrofistas? Que la imprenta eliminaría buena parte de los centros educativos. Leyendo un solo libro, cualquier persona podría acceder al saber y ya no habría más capacidad de mejorar. Pero no fue ese el caso. Tampoco lo fue hace medio siglo cuando apareció el Internet y de nuevo parecía que la capacidad de crear e innovar se iba a terminar, sencillamente porque todo el saber estaría contenido en la red. La inteligencia artificial no es más que una imprenta mejorada, capaz de reproducir no un libro, sino millones y no en unos días, sino en segundos. La inteligencia artificial va más allá del Internet, no facilita nuestras búsquedas, nos da ya el resultado completo, progreso auténtico, pero que no ha de hacernos temer por una tecnología que nos supere. Porque el verdadero riesgo de la inteligencia artificial no es que nos dé respuestas a todos nuestros problemas. No lo hará, como no lo hicieron antes, ni la imprenta ni el Internet, aunque muchos así lo creyeran. El verdadero riesgo de la inteligencia artificial es que nos sirva como excusa para evadir nuestra responsabilidad. Sí, nuestra responsabilidad. Y por eso estoy convencido de que los principios que ustedes han adquirido en Amarro son la mejor forma para manejar esa inteligencia artificial. ¿En qué consiste entonces la responsabilidad? La primera parece evidente, en utilizar de forma correcta y ética la propia inteligencia artificial. No atribuirse como propio los resultados que la inteligencia artificial pueda ofrecernos. Pero hay todavía una responsabilidad mayor. Piensen en cualquier profesional que a la hora de enfrentarse a un problema consulte la IA, aplique lo que ahí se dice y salga mal. ¿Qué puede ocurrir entonces? Que ese profesional se escude en la inteligencia artificial para evadir su responsabilidad. Esto salió mal, pero no fue culpa mía. Fue lo que la inteligencia artificial dijo. Busquen entonces a quien la programó. ¿Les suena raro que les diga esto? Sin embargo, ¿cuántas veces no hemos oído aquello de esto es así porque lo vi en el internet o porque lo leí en un libro? En definitiva, no se pueden utilizar herramientas de acceso al conocimiento como medio para declararse irresponsables. Ese es el verdadero riesgo de la inteligencia artificial, que deleguemos en aquellos que programaron las decisiones que tenemos que tomar nosotros y sobre todo las consecuencias de nuestros actos. En realidad, es todo lo contrario. Cuanto más conocimiento adquirimos, más responsables somos del uso que hagamos de él. No puede haber excusas, menos aún cuando ustedes, egresados del amarro, han asumido la responsabilidad de ser libres. Libres para conocer, para establecer un pensamiento crítico, libres para actuar, por tanto, responsablemente en todas sus decisiones. De modo que no olviden, siempre les hemos pedido que se atrevan a ser libres, a ser responsables, a ser críticos. Hoy, llegaré más lejos. Atrévanse a ser libres en un mundo donde habrá muchos que consideren que esa libertad ya no tendrá valor. Sí hay una inteligencia artificial que nos dé todas las respuestas. Primero, porque no es cierto. La inteligencia artificial nos puede ayudar a ser mucho mejores, pero sobre todo, porque si no somos libres, no hay mejoras, solo cadenas. Enhorabuena y bienvenidos a la UFM como graduados.